En el marco de los festejos conmemorativos al centenario luctuoso, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, acompañado del jefe de la oficina de gobernatura, Alberto Estebas Salinas, el regidor inauguró la exposición La Grandeza del General Porfirio Díaz, de su puño y letra, en el Palacio Municipal, con la exhibición de 30 documentos reproducidos originalmente y fotografías, a partir de este jueves y hasta el 15 de julio, los asistentes podrán conocer más de la obra del proceder a través de la docena de documentos históricos expuestos al público. Oaxaca de Juárez, construyendo juntos cosas buenas.